Bien, bien, creemos que los comicios se están desarrollando con normalidad. Sí observamos algunas prácticas, no tanto democráticas, de parte de otros sectores, pero bueno, eso no ha afectado en términos generales la elección. Creemos que vamos, que están, digamos, nuestros fiscales nos están diciendo que están reponiendo muchas de nuestras boletas, que estamos con entusiasmo en ese sentido. Pero bueno, a la expectativa, digamos, trabajando con los fiscales y haciendo todo el trabajo que tiene que ver con fiscalizar para que este acto democrático se desarrolle con normalidad. ¿Qué prácticas? No, esto, digamos, de falta de boletas, alguna que otra mesa en donde vecinos que van a votar nos avisan de que no había. Y bueno, ahí estamos con los fiscales codo a codo trabajando para que todos los vecinos tengan las seis opciones arriba de la mesa para elegir. ¿Esperan con optimismo los resultados? Sí, sí, sí. Igual, bueno, vamos a estar también con cautela, con tranquilidad, esperando los resultados, con mucha calma. Pero sí, tenemos buenas expectativas también en función de lo que nos van diciendo los fiscales de que van renovando muchas de nuestras boletas. ¿Cómo sigue el día? Tranqui, ahora voy otra vez para el Artigas, nos vamos a quedar ahí, estamos terminando de preparar el almuerzo para los compañeros y compañeras que están fiscalizando. Así que gira en torno a esa tarea lo que queda del día y bueno, luego nos juntaremos a esperar los resultados. ¿Esperan un escrutinio mucho más ágil que en las PASO? Esperemos que sí, sí, ojalá, ojalá sea bastante más ágil. Pero no sé, ciencia cierta, cómo se va a dar. Sí son menos boletas, o sea, va a ser más fácil el conteo de esta vez, que las PASO seguro, de 16 a 6, va a ser más sencillo, sí. Bien. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.